¡El Diablo! ¡Es una maldita mierda de muerte! ¡Muy quieto, María! Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos Mugis TV y vamos a reaccionar al capítulo 15 de Jujutsu Kaisen de la segunda temporada. Gilbert lee el manga y por esa razón es que Gilbert no sale en las reacciones. Lo menciono por si es la primera vez que tú llegas al canal. ¡Bienvenido a esta comunidad tan bacana! ¡Bienvenido a la familia! ¡Todo bonito! Estamos al día todo, ¿verdad? ¿Dónde nos quedamos? A mí me aparece Papito hoy. ¡De nuevo! ¡Oye, que veo! ¡Oye, que me meto! Miren a su cuna y a Choso. ¿Cómo que hace Choso? Así. Así, así. ¿Cómo con cuál? ¿Cómo con la cara? ¡Mataste a mis hermanos! Como depresivo, como depresivo. Bueno, gente, vamos de una vez y nuestras teorías y argumentos al final. Vamos a esto, vamos a esto. ¡Apuestas! Touji, ¿qué hace? ¡Touji va a pelear! Vamos a esto, vamos a esto. TEMBLORES PARTE 2 Let's fucking Let's go! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Charitomo! ¡Maldito cuerpo tan feo! Dagón. Más respeto. Dios, lo llaman mucho a un brande. Creo que no se va a boter. ¡Sal, sal! ¡Uh, lo animaron más ahora! ¡Qué duro! mira como llego como ese tipo vino a salir por ahí el cuerpo de aquel que lo abandonó todo mira mira ni Mackey lo conoce ninguno dame eso muchachita tú nos abusas de eso el diablo demasiado rápido el Toji suelta panchita no 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 Toji Toji es ridículo se cerró el hoyo entonces diablo el viejo lo conoce porque obviamente vieja escuela ¿y él es Zenin? sí sí hijo nieto y Mackey es Zenin también y el Toji claro lo cinti ay loco hay cuatro Zenin ahí claro su nieto nieto claro obviamente mira tú estaba en la cosa de Megu mira no estaban parados en el agua el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo el diablo loco y el diablo loco loco entre cuatro no pudieron ni el viejo 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 el diablo ¡ya! ¡Vámonos, tígueres! ¡Diardo, me da por el agua! ¡Diardo, mira la animación! Dentro de su dominio. ¡Loco! ¡Venga! ¡Qué duro! Me encanta esa expresión. ¡Loco! ¿Estás relajando con él? Mira eso. ¡En la boca! ¡Mira! ¡Míralo! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Esto es una película! ¡No! ¡Esto es cine! ¡Diablo! ¡No! 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 ¡Haciendo suyo! ¡De la 42! ¡Y todavía más! ¡Otro! ¡Diablo! ¡No dejó salir! ¡Abre el pan a tapar! ¡Ale la cuenta porque se va a dejar! ¡No! 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 ¡El diablo! ¡No podía! ¡No tenían chance! ¡Bárbaro! O sea que era más fuerte con los muchachos fácilmente por mucho ¡Claro! ¿Quién es el viejo? ¡Claro! ¡El demonio! ¡Claro! Tiene mucho daño, Dagon Tiene mucho daño Se está viendo Ya está la defensiva Sí Bye, bye, Dagon Espera, espérate Va a decir algo ¡Qué! Ya ¡No! Un espectro ¡Diablo, dile! La está limando ¡La puso fina! La pongo Parece un satánico, güey Bro, venga Como un vampiro En el corazón Ahí en el taca ¡Di que se acabó el relato! ¡Di que esta vaina no cuenta! Que lo pique Que algo así Sin poder Sin poder, maldito Sin poder Sin poder Sin poder Papá, en el aire tú no tienes oportunidad ¿Qué? ¿El viejo? ¡Eh! ¡Claro! Un ching de ayudita ¿Quieres que te lo pique de nuevo? Como la primera vez ¡Bárbaro! ¡Vaya, vaya, venga! ¡Mmm! En el caco ¡K.O! Todavía El diablo ¿Sabes que esta vaina es? El diablo Otra más ¡El diablo! ¡Oye! 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 ¡Oye, el mejor! ¡Oye, la rita! ¡Oye, el mejor! 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 Es porque siempre pelea con Goyo, es que lo hemos visto mierda, pero es para un psicópata. Y que ahora antes de ir con el mundo disparate, ¿no? Ay, Dios mío. 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 Este es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. No pueden con él. Ay, ay, ay. Diablo, eso te deja saber el nivel de Goyo, ¿no? Sí. Yo relajo con él. No, no, por favor. Por favor. ¿Qué? No. ¿Qué? No. El viejo huyendo. No. Te estás jodiendo, mi no. ¿Y cómo atacó? Colgó a Volcán en aquel lado. Lo tiene atrás. Imposible. Él está más fuerte que como estaba con Goyo. Imposible. No. Él siempre ha sido así de fuerte. Es que Goyo es ridículamente fuerte. Recuerda que Touji se ve débil antes de Goyo. ¡Oh! ¡Chocona! ¡Chocona! Las muchachas, yo te dije que le iban a dar los dedos. Me devuelvo mis trajes. Pero le dio... ¿Loco? Sí, porque ella... No creo que no la mete muerto ni Maki. Así, tan fácil, sin enseñarme el cuerpo. ¿Pero tú le haces a hacer un cine o fue? Sí, pero sin enseñarme el cuerpo. Y quizás... ¡Diablo! ¡Loco! ¡Pero lo rápido que él es el pana! ¡Va uno, va dos! ¡Ya se lo comió! Era muy rápido. Recuerda que Dagón se la dio a la velocidad de Gogo. Cuando el viejo se movió, incluso es más rápido que Gogo. Como que Gogo es rápido. ¿Por qué está tan de parte de Bayern? ¡Ay! ¡Diablo! La van a... ¿Qué hacer? ¿Y cómo es así? ¿Y por qué se tomaron una foto? No sé. Quizás su poder. Quizás su poder. ¡Ay, mi madre! ¡Se lo va a dar! ¡Oquilo! ¡Oquilo! O sea, le va a dar nueve. ¡Diablo! ¡Lo dio a los diez! ¡Quince! ¡Quince! ¡Ve, ella tan viva! Lo de celular seguro fue su ritual. ¡El brazo! ¡Sukuna! ¡Sukuna! ¡No tiene brazo! Espérate, ¿quién fue? ¿Sukuna qué? No. No pudo haber sido Sukuna. ¡Sí! Otro papuche. ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Loco! ¡No puede ser! ¡Yamamoto! ¡Qué emoción! ¿Qué va a pasar? ¡Qué emoción! Tiene la frente demasiado alto. ¡El diablo! Las mujeres le llegaron ni una vez. ¡Dura! ¡Dura hace mucho! ¡Le mochó la cabeza! ¡Le mochó el volcán! Ay, la domata Ok, por el dedo que le dieron y que le tocó hace un favor Yo sabía porque ellas son su cómplice Ay, hombre, que esto Ah, está muerto, están siendo fieles Oh Hey, tengo miedo, tengo miedo Una maldita inmensurable El loco es malo de verdad, verdad No me condicione Pensaron que voy a lo más real, Lene Claro Adiós la cabeza, el diablo Pero en qué momento que lo hace Es muy rápido, Andy ¡El cuadrito! ¡Ah! 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 Es la cámara Cuidado con lo que tú dices Temporalmente, ok No es necesario Tengo una Ay, mi madre Ay, mi madre La arrogancia hecha persona Marrón de goya ¡Megumi! ¿Le gusta megumi? A mí también Ay, pero Yogo también está decidido ¡No! ¡Oye, yo! ¡Oye, yo! Y eso Diablo, un capitulazo Diablo Es malo, de verdad, es malo, malo. Yo que lo dijo, cuando lo vio, dije que su maldad como que es pura. Es inmensurable, o sea, no se mide. No se mide, diablo. Yo tenía la esperanza de que él le iba como que a perdonar la vida a las muchachas. A las chicas. No, es que es maldad pura. No, es lo que él dice, que va a matar a todos los humanos, o sea. Él lo está viendo como un juego, porque él dice, si me das un golpe, vos te vas a puteo, como que lo voy a ayudar y lo voy a matar a todos los humanos. No, no es como que lo está viendo como un juego. Sí, vamos por el punto, desde el inicio. Touji vs. Dagón. Diablo, sí. Pero, se vio, mira, se vio la superioridad, pero a un nivel ridículo que tiene sobre los demás hechiceros y sobre Dagón, porque en toda la pelea se vio por encima, incluso agarrotado de Shikigami, de todo. Mira, yo sé que Touji fue increíble, pero ver esto me hace poner más arriba a Goujo de lo que estaba. ¿Por qué? La velocidad de Touji se veía con el primer Goujo. Cuando Goujo ya se completó, Touji se veía lento. Sí. Todos los ataques de Touji, tú ves que estaba en el aire así, y sin mirar, lo esquivaba así relajando. O sea, que tú ves, este Dagón, que pudo con cuatro gente durísima, Megumi, Maki, Nanami y el viejo. Y el viejo no. Entonces, ellos cuatro no podían con Dagón. Oye, entonces Dagón está por debajo de Goujo, y Goujo es una maldita mierda delante de Goujo. Oye, Goujo es una ridiculez. Sí, sí, es ridículo. El poder que tiene es el loco, es ridículo. Totalmente. ¡Diablo! Porque uno lo ve, pero cuando uno hace las comparaciones, uno dice no. Sí, no, ya ese tipo está demasiado todo. Porque mira a Touji como se ve delante de todo el mundo, súper rápido, y entonces Touji no es nada para Touji. ¡Megumi no se dio cuenta! ¡Megumi no se dio cuenta que lo sacó! Él estaba en el aire, y ahí fue que se dio cuenta. Dijo, el diablo, no me di cuenta ni cuando me sacó. ¿Quién es este tipo? Él pudo haberlo matado sin que yo ni se sienta cuenta. Sí. Claro. Ustedes dijeron que Touji puede que no recuerde nada, como que él es lo que venía. Pero yo creo que sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Yo creo que sí. Es obvio. Si él estuviera en total descontrol, cuando él entró, él no lo hubiera defendido a ninguno. Exacto. Incluso salió... El de que entró, empieza dando golpes. Exacto. A lo que está más cerca le da golpes. Incluso él salió y... Y le quitó la vaina a Maki. Inmediatamente llegó Yogo. Y no estimó a Maki. Como que él no intuyó, él dijo mierda. Simplemente le arrebató la arma. Sí, le arrebató la arma. Él hizo así, yo soy tu papá. Yo soy tu padre. Yo soy tu padre. Y me gustaría ver a Megumi ahora, porque él ya vio el nivel de su papá. Soy cepa mierda. No sabe que es su papá. No, todavía no sabe. Si lo sabe, loco. Pero cuando lo sepa. Se va a poner a replantear que mi padre era una cabra. Era una gente con un nivel altísimo. Ustedes dicen que Nanami y Maki no morieron, pero yo tengo el presentimiento. O sea, con el poder de... ¿Cómo que se llama? Del guión. Yo no veo una forma. No, es que está difícil. Ellos van a quedar muy mal. El viejo Zenin como Nanami recibieron el golpe de lleno. Y Maki también. Pero con Maki se vio como que maleve. Y se fue como del torso para arriba. Te voy a vengar. Va uno, va dos. Él de verdad cayendo por ellos. Cuando las muchachas se le salvaron, él dijo mierda. Debió hacer por su ritual. ¿Eso qué quiere decir? Que la intención de él es realmente matarlo. No, pero una cosa es que sea la intención de él y otra cosa es que pase lo que él quiere. Pero por ejemplo, en el caso de la muchacha, no la conocíamos y vimos que se salvaron por su ritual. Pero ya conocemos a Maki. ¿Qué Maki podría hacer en ese caso para salvarse? No puedo aceptar una muerte sin que me muestren el cuerpo. Bueno, pero me ha quedado disfigurado. Yo también estoy de acuerdo. Pero lo que tengo, la velocidad que él mostró. No fue como que... Hay que ver. Si ellos reaccionaron a eso, tan duro los muchachos. Se apagó la cámara, gente. Pero pueden seguir escuchando. Andy, apuestas. A la muerte. Antes de todito. Maki y Nanami. Si Jujutsu Kaisen tiene una escritura buena, no me van a matar a un personaje. No, no lo condicione así. Porque eso es lo que tú estás esperando. Está bien, está bien. Que ellos mueran de una manera de colomar. Pero no, 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 escúchame. Cualquier obra donde un personaje importante muera y su muerte no signifique nada o no impulse nada. Es una maldita muerte de mierda. Pero ¿qué te hace pensar a ti que Nanami es el personaje más importante de Jujutsu? Pero ¿quién ha dicho eso, Andy? Pero estamos hablando de Nanami. Pero ¿quién ha dicho...? Pero escúchame, repito lo que tú dijiste. ¿Quién? ¿En qué momento yo dije que Nanami es el personaje más importante de Jujutsu? Y yo dije... ¿Tú lo vas a decir? Oye, tú estás diciendo que Nanami es importante. Es un fin importante. Si Nanami muere, pero que Nanami no es tan importante así para la trama. Nanami perfectamente puede morir y no pasará. Murió Nanami peleando con Nanami. Escúchame, escúchame, escúchame. Cualquier personaje importante, eso fue lo que dije. Yo no me di la importancia. Para mí Nanami es importante. Nanami, tú me mencionaste de ejemplo de que el robot. El robot no me importa es que Nanami. Porque Nanami tiene vínculos con los protagonistas. Nanami es un mentor. Y Nanami sale muchísimo más que Mechamaru. ¿Cómo tú estás hablando de Mechamaru? Ahora, puede ser en Jujutsu, puede ser en una serie, puede ser en una película. En cualquier obra, si un personaje importante muere y esa muerte no impulsa a nada en la trama. O sea, como que murió y ya. No significó nada para ningún personaje. No impulsa a ningún personaje. Por ejemplo, cuando muere. Que impulsa a Luffy. El desarrollo de Luffy de ahí para adelante es mucho mayor por esa muerte. Esto es un ejemplo. Si Nanami muere y Maki muere y no impulsa nada. Y muere simplemente ya. Que no presentan el cuerpo. Después lo presentan y que he muerto. Es una maldita mierda de muerte. Es una escritura pésima. Tú me puedes poner ejemplos. Mira, fulano murió y no se me dijo nada. Pues es una maldita mierda de muerte. La muerte tiene que impulsar algo en una obra para ser catalogada como buena escritura. Y no estoy diciendo que si muere y pase una mierda. Y Jujutsu Kaisen se va a la mierda de que a nivel de escritura. Pero no. Yo dije que la muerte es una mierda. Enfocándome en la muerte. Es una maldita muerte de mierda. Y si van a morir, tienen que impulsar algo. Tienen que motivar algo. Para que su muerte tenga importancia. Y fin. No digo nada. Pero por el momento no sabemos si... No sabemos. Pero él está diciendo que puede morir y ya. Para mí están muertos los dos. Los dos. Para mí no. Y ya. O ya no. Para mí no están muertos. Porque no se sabe nada. Pero tú no sabes qué va a pasar más adelante. Tú no sabes si por eso Itadori se vuelve qué sé yo qué. O lo que sé. Solo impacta de que son gente de ellos y cambia y hace algo. Tú no puedes asumir porque tú no has visto nada de que no. Para mí no. Tú mismo lo has dicho en reacciones. Si no hay cuerpos no es muerto. Tú no lo has dicho. Pero que vimos los cuerpos. Pero no. Tú no has visto los cuerpos. Tú viste cuando se prendieron el fuego. Tú no has visto los cuerpos. Lo mismo cuando fue a pedazo. No, 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 no. Oye, ahora no sé. Usted vio el del viejo. ¿Tú te hiciste condicionar? Yo no estoy condicionando nada, Andy. Es que se sigue condicionando. No, no. Ese sí que tú dijiste. No es condicional. Es el I. No, 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 no. Ese sí tú dices. Sí, Yu Yu-tsu. No. Sonó condicional. Ah, ahora que no. Es que yo estoy aceptando que pueden estar muertos. Cuando yo dije, si ellos murieron ahí, yo dije, es una mala escritura. Yo no estoy diciendo que no están muertos. Yo estoy diciendo, si de verdad están muertos, para mí van a ser una maldita mierda de muerte. Eso fue lo que yo dije. Es mi maldita opinión. Sí, pero es respetable la opinión. Lo que tú dijiste fue lo siguiente. Si Yu Yu-tsu es un anime con buena escritura, no le van a dar una muerte de mierda a un personaje importante. Eso fue lo que tú dijiste. Eso suena como una condición. No es una condición. Eso aplica. Yo después lo dije. Se aplica a cualquier maldito anime, a cualquier maldita película, a cualquier maldita obra. Yo no tengo ni sanando a Yu Yu-tsu. Eso no me lo inventé yo. Cuando una muerte en una obra no significa nada, fue una maldita muerte de mierda. Tú estás aportando a que ya ellos se tengan que ser raro, ¿verdad? Claro. Eso fue lo que yo vi. El viejo se puede morir. ¿Te digo por qué el viejo se puede morir? Porque el viejo lo estamos viendo ahora. De repente. Pero nunca se metió de lleno en la trama. Pero para mí, Maki y Nanami tienen que tener un mayor peso su muerte. Fin. Esa es mi opinión. Mi opinión es la misma. ¿Por qué yo lo dije? No, y se respeta porque son... No, y tú haces tu apuesta. Eh, muerto. Tú apuesta que están vivos, yo apuesta que están vivos y tú... Aunque sea que estén en su lecho de muerte, pero que estén vivos. ¿Están muertos, tú también? Sí. No, no, no. Si están así, como dice Ani, se mueren más para adelante, ¿están muertos? No, no, no. Si es así que es muertecito, así lo llevan al médico y se mueren, ¿están muertos? No. No, es que mueran, que mueran ahí. Si tú dices que mueren. Usted está hablando de que Yogo no falla y de que la rapidez y qué sé yo qué y que lo que él hizo fue para matarlos. Usted está hablando de que ahí que están muertos. Porque si se paran, pueden hacer algo. Porque, por ejemplo... Yo pienso que van a morir por esa tarde. Escúchame, imagínate... No, ahí tú estás cambiando la cosa. Porque imagínate que Maki se pare y entonces sí haga algo con lo que yo estoy diciendo que sí significa algo su muerte. Incluso una frase, ella muriendo, fulano, lo que sea, puede impulsar algo. ¿Tú me entiendes? No digas si te quemes y ya ni me la presentan. Eso es lo que yo digo. ¿Sí es tu primera vez aquí? No, pero vamos a decir que su cuna, porque su cuna no dijimos nada. Su cuna. Su cuna. Su cuna para. Duramos demasiado la discusión, pero... Demasiado. Ya será para otro video o para un podcast. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. Sí, ya. No va a ser ni nada de eso de Yuyuzu. Es parte, es parte. Si te mueres aquí, te invito a suscribirte, dale like, comparte, sí, no se entiende en nuestra red, el link en la descripción. Y nos vemos otra. Mi editador.